Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercracks Espero que todo va muy bien por supuesto A la fecha de este video tenemos aún la sorpresa de la nueva colaboración de Garena con la serie cómic One Punch Man La cual, sean o no sean fans de la serie, hay que aceptar que la idea de la colaboración es muy buena Ya que se le es un poco lo acostumbrado dentro del juego Ya que tenemos a un personaje más animado y con un estilo muy distinto a lo que tenemos en Free Fire Ahora, lo que me motivó a hacer este video es el hecho de que tanto ustedes como yo, los que no conocemos la serie Nos entra la curiosidad de saber qué significa cada objeto dentro de la colaboración Ya sean las mochilas o incluso quién es el otro personaje dentro de Free Fire El de metal que ven en pantalla Pues bueno, para responderle todas estas dudas, aquí estoy yo Así que para no alargar tanto la introducción Para el video del día de hoy desotrarles lo que significa cada parte de la colaboración de Free Fire con One Punch Man Así que por mi parte, no se diga más y vamos con la intro Empecemos adentrándonos en el personaje principal de la colaboración Suaitama, el calvito que ven aquí, es un superhéroe cuya habilidad es derrotar fácilmente a todo enemigo que se le atraviese con un solo golpe Es por eso el nombre de la serie, muy original por supuesto Pero antes de que todo eso ocurra, él era una persona normal, lo cual era aburrido y decide entrenar fuerte para poder convertirse en un héroe para todos Es allí donde después de 3 largos años entrenando, logra hacerse muy poderoso En este caso, a cambio de tanto poder, pues, se quedó calvo como pueden verlo Aquí ya les resuelvo su primera duda del por qué es calvo y del por qué Garena decidió meter al juego una calva para nuestros personajes Siguiendo con la colaboración y la serie, la pijama que estamos viendo en pantalla Pues como pueden darse cuenta, es su pijama con la cual pasa en casa y descansa casi todo el día Creo que esa pijama era obvia y el por qué de su existencia, ¿no? Pero bueno, aquí estoy yo para volver a recordárselos En realidad, la pijama es parte fundamental de la serie debido a que con ese traje lo conocimos y pasa bastante parte del tiempo con ella puesta Como segundo objeto que deseo destacar en el video sería la maleta Y es que como primer nivel de la mochila nos encontramos con Cravalante ¿Y qué es eso? te preguntarás tú Pues Cravalante es un crustáceo con calzoncillos Antes era un humano que luego se convirtió en un monstruo, por eso pueden darse cuenta la mitad es crustáceo y su otra mitad es humana Pero el por qué está en la colaboración con Garena es debido a que prácticamente fue el primer enemigo al cual se enfrentó a Saitama pero cuando tenía pelo Y es por eso que forma parte de esta colaboración, o sea, por eso es importante y por eso está en el primer nivel de la mochila Como segundo nivel de la mochila tenemos a un mítico enemigo de la serie Más conocido como Deep Sea King es el rey del mar profundo en la serie Uno de los enemigos más arrogantes de la serie ya que él cree que los humanos solo son comida e invade la tierra diciendo que la vida empezó en el mar Y bueno, él debería ser el rey de la tierra y del mar Es por eso que pasaría a ser un enemigo principal e importante en la serie para que pueda estar aquí en la colaboración con Garena Y es por eso que lo tenemos aquí en la colaboración con Free Fire como una skin de mochila Me parece bastante simpática la adaptación de este personaje a una mochila Y como nivel 3 y más interesante skin tenemos a Lord Boros Este personaje pasaría a ser el enemigo final de la primera temporada de la serie Lo cual en conclusión llegaría a ser uno de los más poderosos que se pudo enfrentar a One Punch Man o a Saitama Es el líder de los Materia Oscura, un grupo de alienígenas que llegan a invadir la tierra El motivo por el cual está en esta colaboración es por ser un enemigo bastante similar a Saitama El cual es tan poderoso que las batallas lo aburrían también Y fue en busca de peleas con otros mundos y llegó a la tierra La idea de esta maleta me parece bastante original por el hecho de que Garena supo adaptar tan bien a un enemigo a una skin de mochila Créanme que se ve súper épica Hubiera sido el éxito que Garena lo ponga como traje principal en vez de una mochila, ¿no creen? Y como pregunta del día tenemos a GaryCG que nos comenta ¿Te gustaría colaborar con algún influencer o youtuber de Free Fire? Y si es así, ¿cuál sería? Y bueno, sí me agradaría la idea de colaborar con algún youtuber de Free Fire Y más aún si hacen un contenido similar al mío Tal es el caso de Paisap, puede ser un youtuber con mucho tiempo dentro del juego Y por ende mucha experiencia con respecto a temas de exclusividad y veteranía Así que si me tocara querer colaborar con alguien más, podría ser él una buena opción Y bueno, mientras ven en el video cómo me saco esta pared blue y este mote de One Punch Man Que están bastante épicos Aprovecho este espacio y deseo recordarles que ya tenemos Instagram oficial del clan En el cual podrán escribir y los decanos estarán dispuestos a responder a quienes deseen entrar al clan Recordemos que los requisitos principales son el tener que jugar PvP con un decano del clan Y bueno, él verá si entran o no Igual con el tiempo abriré otro clan para que puedan entrar más suscriptores Así que no se preocupen Y recordemos también que en Facebook hacemos directos cada vez que Garena nos permite regalar algo a la comunidad Así que muy atentos a los próximos directos Así que los espero en Facebook, se los quieren Ahora sí, pasando al siguiente objeto agregado a la colaboración sería como pueden ver el emote Llamado Obliteración Cuya leyenda, o sea lo que dicen el emote es Un héroe me enseñó este movimiento Lo cual hace referencia clara a su más grande poder El de dar un golpe para destruir enemigos Otro de los emotes recién añadidos a esta colaboración sería Soy Saitama El cual hace clara referencia a lo que Saitama es en toda la serie Esa cara de que le apesta la vida y su mano rascándose la guata es parte del día a día de Saitama Ya que recordemos el hecho de que por ser tan poderoso y destruir a sus enemigos con un solo golpe Hace que él pase siempre aburrido y con esa misma cara que ven en este emote Por otra parte, este emote recién implementado llegaría a ser un emote de aburrimiento Algo parecido a lo que estamos viendo aquí en pantalla Por la referencia de que Saitama se aburre en los combates O sea que si tumbas a tu enemigo y le haces ese emote Le das a entender que no es un enemigo digno para ti Y como segunda parte de la colaboración que aún no sale en nuestra región Latán tenemos otro traje que ya se había filtrado Incluso sale en la nueva pantalla de carga Estamos hablando de Genos, un cyborg que en la serie pasaría a ser el discípulo de Saitama El superhéroe calvo La historia de este personaje es dramática ya que su planeta fue destruido por un cyborg mismo Un cyborg loco, siendo el único sobreviviente Genos, el que están viendo en pantalla Gracias a un científico que lo ayudó y lo hizo de metal Genos pudo sobrevivir para cobrar venganza Fue ahí donde después de 4 años buscando por el mundo Llega a la ciudad Z donde se encuentra a Saitama Así, de la nada se lo encuentra Y ve como Saitama destruye de un golpe a un enemigo Y desde ahí él dice Quiero ser como tú, quiero aprender a ser fuerte como tú Y desde ahí se vuelve su discípulo Ese es el motivo por el cual Genos aparece en esta colaboración Porque vendría a ser un amigo, un discípulo Y con el tiempo tener un papel fundamental en la serie Como dato extra y curioso a la vez Sería la nueva implementación en la look royal de armas Que sería una M4A1 llamada Genos Que como ya saben hace referencia al personaje que próximamente llegará a nuestra región Y por cierto, esta arma va a venir de maravilla con sus atributos Y si mi gente bella Estas han sido unas curiosidades acerca de la nueva colaboración de Garena con One Butch Man Para mí fue bastante entretenido hacerles este video Así que espero que les haya gustado Ya sabes que un buen like siempre ayuda Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!